que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima nos preparamos para el combate estelar de la noche donde estará en juego el título mundial o mb categoría de la mosca y por él se enfrenta en el rincón azul con 28 peleas 18 de esas ganadas en 9 perdidas una empatada 10 ganadas por noca es oriunda de río chico barlo chico barlo vento caracas república bolivariana de venezuela de venezuela la pantera el equipo y en el rincón rojo quien tiene un récord de 13 peleas ganadas cinco de ellas por nocaut oriunda de merlo provincia de buenos aires republica argentina representa el barrio ribadavia es la actual campeona mundial categoría mosca de la organización mundial de boxeo quien expone por primera vez su título celeste primer round wilmer en el rincón de rengifo bueno vamos a tener cuidado con la cabeza los agarres y los golpes bajos y sobre todo los golpes leandro le des el rincón de alanís gustavo tomás el árbitro del combate prendete a boxeo de primera con el título del mundo en la noche ya madrugada de domingo en esta producción de torneo chusqui 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 se levanta merlo se levanta a libertad a boxeo a boxear alanís rengifo boxeo de primera mosca o nv es una boxeadora eléctrica rápida la argentina buen combate esta enluqueada de boca juniors derecha cruzada de alanis zurda abierta de rengifo cruza la derecha rengifo que tiene 35 años muy bueno y ya ha estado en la argentina combatiendo con jessica muy bueno en ambas cayó antes del límite le dicen la pantera parejo zurda en punta de rengifo cruza a derecha la pantera cruza a derecha el anís una buena mano tiene actividad el boxeo de rengifo otra derecha cruzada y una derecha cruzada es de alanis cruz de derecha la chusqui empieza a meter miedo se agacha demasiado a veces rengifo pasó lo mismo en el luna para de evelyn como que se esconden los guantes domina el combate 35-34 boxeo de primera producción de torneos la noche de libertad el título mosca claro argentina venezuela ahí está para escanear y botar la tarjeta de la gente excelente quedan 20 segundos carece de precisión el round no hay manos claras ajá últimos 10 segundos buena guardia el gancho de alanis es abortado por el paso atrás de rengifo que se planta corriendo a derecha arriba se acabó la vuelta rincones segundo round comenzó que ha venido varias veces a la república argentina bueno arranca la vuelta número 2 también anduvo por méxico rinjifo buen boleado ante alanis vuelta 2 primera defensa para la argentina alto alto bueno se para tomás no traiga eh y pegue pone orden tomás en la noche donde ya ganó la tigresa donde ya ganó alan chávez ajá por esta arriba otra derecha arriba de alanis muy bueno que picante que va al frente muy bueno te rompe líneas el resbalón de rengifo lo quiero aprovechar alanis parejo vas a su adopción la izquierda larga la venezolana eso es eso es le grita el rincón a la de venezuela le cuesta aproximarse con la derecha cross de derecha a rengifo cross de izquierda astuta pero meter la izquierda recién pelea con los ojos bien abiertos canaliza los madres el segundo lanis uno dos tres golpes la pasaba el rengifo llegó el momento de la explosión en merlo guarda que quema a rengifo chuki 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 se viene alanis otra derecha cruzada en el cierre del capítulo 2 de 10 primer momento de quiebre de combate ajá se bamboleó la venezolana buena guardia 2 de 2 en la argentina de derecha y tercer round su primera defensa como campeona mundial arranca la vuelta 3 un buen cross ahí está la rubia argentina buena persona ahí está la morina venezolana adanis rengifo boxeo de primera clásico ciclo de casi 30 años al aire interrumpidos opa el calzado de la venezolana le fue una mala pasada se está resbalando bastante ajá no así la argentina que está firme que está segura muy bueno que está llegando también muy bueno busca el clinch la venezolana no la pasa bien está entrando en zona de supervivencia rengifo parejo sabe esto de sufrir la derecha de la mis otra derecha de la mis parece el momento para la argentina alto alto ahí está su pervivencia es lo que necesita la venezolana carece de fortaleza física la venezolana genial no se puede sostener ante cada golpe serio de la argentina domina el combate otra derecha de la mis llega con facilidad esa derecha volcada por arriba del hombro izquierdo de claro rengifo muy bien ahora excelente tiene un andar raro rengifo ajá queda con las piernas demasiado abiertas pierde estabilidad buena guardia llevan bolea demasiado dos derechas arriba de rengifo 3 rengifo al anis llegó de vuelta cuarto round de título del mundo donde la argentina celeste al anis lleva una cómoda diferencia con una gran ejecución especialmente en la vuelta pasada a boxear rengifo le aguantó a bob 7 asaltos le aguantó a bermudez a evelyn 5 asaltos y al anis y al anis cuanto bueno va la chuqui a buscar su obra a defender el título mosca OMB pateo la moto la venezolana no quedo bien guarda que quema rengifo ajá se viene la bomba de cao se acerca la bomba tira la chuqui brava la chuqui mete miedo muy bueno tan tranquila en la nota previa tan serena llegó el gancho izquierdo abajo volvió a moverla la venezolana sur la derecha llegan todas parejo le esta por volar el flequillo la chuqui que buena mano queda un minuto de la vuelta 4 esta entrando con facilidad el gancho izquierdo abajo como la derecha volcada cross de izquierda viva viva la grita Wiggler rincón venezolano 1,2,3,4 golpes que llegan a destino cada aproximación es un suplicio para la venezolana cuando inicia el ataque al anís claro tiene la clarividencia para llegar a destino todo le duele al aminotinto le llegan todas las manos arriba zurda volvió con el jab la venezolana recibe arriba 1,2,3 golpes una guardia ahora y ahí trata de agarrar para evitar el riesgo mayor se acabó la vuelta 4 rincones quinto round con una clase boxística bien marcada de la argentina sobre la venezolana a boxear vuelta 5 parece haber salido decidido a liquidar la pelea Alaniz se le fue al humo a la venezolana que recibe y se prende un buen boleado tiene un cambio más la argentina llega de anticipo donde apunta llega donde apunta duele otro resbalón de la venezolana que no puede ni con Alaniz ni con la lona han dado los resbalones limpios rincones 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 castigó las hurdas enredó en las hojas 1,21 para el cierre del capítulo 5 rumbo a la mitad de la pelea otra derecha volcada que llega a Alaniz por la cabeza, por la cabeza arriba vamos parejo nos meteremos en el último minuto de la vuelta 5 parejo parece codificada la pelea saber hasta cuándo aguanta que buena mano Rinkifo que acusa un golpe bajo, que se come a la izquierda cross derecha otra derecha que llega un, dos, tres cortes arriba le cuesta Rinkifo, ya recibió la derecha y otra derecha más muestra la cara la recibe a todas la Chucky mete miedo la Chucky va alto el abrazo Rinkifo indica que ya muy bien le pican todas las manos que le llegan excelente y una derecha más le están volando el flechillo la vino tinto más para arriba, más para arriba la Chucky y una derecha más en el cierre del capítulo 5 buena guardia en boxeo de primera se acabó mi sexto round creo que Mora Wilmer dijo basta y se dijo vamos, vamos vamos que puedo puede arreloj para la vuelta 6 en boxeo de primera decidida la Chucky determinante la Chucky vuelan las manos en libertad y una derecha que llega en cross y otra derecha que llega arriba buen combate el corte ofensivo que tiene el boxeo de Alanis es demasiado para Rinkifo para una Rinkifo que no puede contragolpear no solamente no es que no puede contrarrestar el avance de la Argentina no puede contragolpear muy bueno y el oficio tampoco le alcanza para aguantar para quitarle vértigo a la pelea parejo otro round de suplicio para Rinkifo parejo carga la máquina la Chucky derecha cruzada de la Chucky y una más arriba y una más abajo cross de izquierda y otro resbalón y otra derecha que llega al destino genial se queja Rinkifo porque entiende que Alanis aprovechó domina el combate su resbalón no le gustó nada claro al cuerpo tira Rinkifo firmándose en los envíos excelente como con bronca está peleando la venezolana ahora ahora dispuesta a prenderse en el intercambio y en los 5 10 buena guardia tiene 10 victorias en 18 séptimo round chau franco william los dos dieron 51 kilogramos en un ratito pasamos el otro resultado a boxear vuelta 7 título del mundo mosca OMB la tarjeta de boxeo de primera todas para Alanis buen boleado la tarjeta de la gente se calca se repite choque de aperturas buen combate diestra cruzada de Alanis un 2 3 4 golpes por dentro está Rinkifo venezolana a la lona 5 6 7 8 queda un montón muy bueno muy bueno se cruza peligrosamente Rinkifo que tiene temple que tiene corazón derecha de Alanis llega al break parejo se hace pelea se hace lucha parejo que buena mano diestra volcada Alanis eso es y otra vez un oro de Alanis un oro de Alanis arriba excelente genial brava la Chucky a 38 a 37 el cross de derecha es letal oh derecha ahí muy bien muy bien otra derecha arriba excelente es duro la venezolana una mala la suma de castigo la suma de castigo de Evelyn Bermudez en el luna par propinó que la pelea parara pero no una guardia que quedan en el piso porque aguanta todo la venezolana por eso la pelea empieza a ser peligrosa octavo round comenzó le dio un ultimátum el entrenador a su boxeadora ya no hay competencia dijo el mismo entrenador si no noqueamos ahora se la va a querer jugar Renjifo pero la Chucky está brava otra izquierda hay que estar atentos a la toalla del rincón de Renjifo en cualquier momento va a volar va la Chucky otra derecha y otra izquierda arriba y abajo Zona de quiebre la brava boxeadora de Merlo tiene knockout muy bueno y se va rimando el momento muy bueno a la luna Renjifo abraza desesperadamente a Renjifo Parejo Pala Chucky momento de tensión bueno creo que hasta acá llegamos entre Tomas y el entrenador de Renjifo deberían tomar la decisión porque es aguantadora la venezolana recibe un montón y uno se rinde domina el combate 30 segundos claro muy bien 1-2 de Renjifo zurda de la Chucky derecha y arriba va la Chucky la hace cabecear bueno si no se termina antes de los 15 tendrá su coto en el descanso la Chucky va a quedarse con el título la Chucky se va a quedar con el título quedan dos rounds no penorrao vamos está perdiendo autoridad el entrenador vamos 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 se acabó acá eh se terminó acá tira la toalla le dice Tomas comenzó se acabó acá se acabó acá historia de la Chucky técnico la demolió en ocho salto llegó el octavo técnico en la noche de libertad el enojo de la venezolana bien por el entrenador pulgar arriba para Wilmer que dijo basta tuvo cordura la Chucky defiende en una noche bien popular el festejo en libertad muy bueno por la segunda defensa de la boxeadora argentina de Celeste Alaniz el abrazo con su equipo de trabajo y quedó en claro el corazón de la venezolana por el rejijo que recibió muchísimo castigo y todavía se sigue lamentando quería seguir combatiendo el castigo que había recibido era muchísimo estuvo muy bien su entrenador pero uno entiende la vocación por sentirse ganadora por pelear la historia estaba sentenciada pero habla del corazón para toda su familia de Débora Riqui adelándole a Ema Cordobé que siempre están conmigo un beso para todos y un beso para el nene de la herradura de Fede que es el cumpleaños guarda guarda Chucky claro que te amenaza de muerte vamos con el repaso de lo más importante lo destacado todo le correspondió a Celeste Alaniz un dominio de principio a fin la derecha fue incontrolable y letal le hizo mucho daño a Rengifo el cross por parte de la campeona mundial de la categoría mosca Rengifo a medida que iba recibiendo castigo obviamente que iba perdiendo firmeza sobre el cuadrilátero empezaba a ser seriamente endeble la izquierda cada vez la la movía menos y Celeste Alaniz no tenía piedad afirmaba sus golpes cada vez tenía mayor facilidad para soltarse en ataque y para seguir acentuando la diferencia hasta que llegamos al descanso del octavo al noveno y el rincón decidió parar las acciones cuando Débora Rengifo pedía un round más para ver si podía cambiarle la historia a este combate ya a partir del sexto era cuestión de tiempo lo habíamos marcado mientras acompañábamos el relato de Martín Perasso todo a favor de la campeona del mundo no dejando ningún tipo de dudas y revalidando su condición de campeona mundial en los 50 kilos 800 la cuenta que recibe Rengifo por parte del árbitro en el séptimo asalto y cada vez que Alaniz acertaba seriamente la boxeadora venezolana terminaba flaqueando el castigo que recibió era muchísimo con una diferencia muy clara de la Argentina sobre la Venezuela vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, profe tirá la toalla vamos, profe vamos vamos, profe técnico el momento del final fallo de la pelea ganadora por knockout técnico en el noveno asalto y de esta manera sigue siendo la campeona mundial categoría mosca de la organización mundial de boxeo de Merlu provincia de Buenos Aires República Argentina Celeste Chucky Alaniz Chucky metió miedo una vez más en su primera defensa para quedarse con el título para seguir disfrutando ante su gente con un knockout ante la venezolana Rengifo